El diario The Objective publica la traducción del artículo completo de The Economist que hunde a Pedro Sánchez y es demoledor con el sanchismo. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a leer completo y vamos a extraer conclusiones al final. Así que bueno, aquí tienes en este vídeo el artículo y mi análisis. No te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Aquí lo tenemos, The Objective. Este es el artículo de The Economist que destroza a Pedro Sánchez. Pone de relieve que Sánchez se encuentra a merced de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Este es el artículo. Vamos a leerlo. Creo que es el artículo completo. Avanzaremos con determinación, con o sin la ayuda del legislativo, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una reunión del Partido Socialista a principio del mes pasado. Para sus críticos más exaltados, esto sonó como una declaración de una dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de la situación conflictiva que estaba atravesando. En el cargo desde 2018, Sánchez es el gran superviviente de la política europea, un estratega, astuto y despiadado. Estratega creo que no es, porque demuestra ser una persona que no tiene una estrategia. Tener una estrategia significa tener un plan a largo plazo, ¿vale? Sin embargo, dentro de los perfiles compatibles con la psicopatía, con el maquiavilismo, con el narcisismo, la estrategia no suele ser precisamente una de las características. Parece que tiene estrategia porque siempre sale sobreviviendo de las situaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es un superviviente de la actividad diaria, es un trepador nato. Una persona que es capaz de reptar por las estructuras del poder, aprovechando todas las situaciones, improvisando y viviendo al día como si cada día fuera el último de sus días. Entonces, claro, va a tratar de sobrevivir, va a tratar de hacer todo lo posible. Pedro Sánchez no es un gran estratega, Pedro Sánchez es un gran táctico. La táctica es esa, la táctica es la capacidad de hacer frente a las contingencias del momento, partiendo, sí, de un plan, es cierto, pero que ese plan luego se tiene que adaptar según las circunstancias. Y Pedro Sánchez, si demuestra algo, es de ser una persona capaz de sobrevivir a todas las circunstancias, sin tener escrúpulo alguno a la hora de emplear todas las tácticas e improvisaciones necesarias para salir de cualquier situación que pueda comprometerle, estando dispuesto a hacer cualquier cosa. Y esa es la característica de Pedro Sánchez. Así que, astuto, más o menos, despiadado, podríamos decir más bien, con un hambre de poder deslimitada. Eso sí, y más que estrategia, un táctico reptador. Pero por su gobierno de coalición minoritario, gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vasco, con un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones. Piensa que Pedro Sánchez tiene como una bolsa de dinero, tiene poder. Es lo que quiere acumular poder. Porque en la medida en la que tiene poder, todo le van a buscar. Y en la medida en la que le vayan a buscar, incluso extorsionar, él podrá dar trozos de ese poder, porque además es un poder ilimitado, es un poder que se regenera a base de impuestos de los españoles. Los españoles estamos, de alguna manera, si lo queremos ver así, financiando el cártel sanchista que ha tomado el poder, primero del PSOE y después de España, y lo reparte comprando voluntades. Y como estamos financiándolo a diario con nuestros impuestos, sus bases, su dinero, sus fondos, sus recursos serán ilimitados. Seguirán teniéndoles mientras tenga un caudal, un cauce, un caudal de dinero que le va regando, que le va entrando por la puerta trasera mientras él lo va repartiendo por la puerta delantera, que un poco a Junts, un poco a esto, un poco a... Te cambio esta ley, te hago esta concepción, te cedo estas competencias. Y claro, mientras tenga tanto Estado y el Estado es tan grande, y mientras lo engorda más, con más impuestos y más estatismo, va a disponer de una retroalimentación continua, de una alimentación, mejor dicho, continua, para seguir repartiendo ese poder que no es suyo, pero que actúa como si tal fuese. Seguimos leyendo. Adelante, uniéndose al apoyo de ocho partidos diferentes. Uno de ellos fue Junts, el partido de Cález Puigdemont, expresidente regional catalán, prófugo de la justicia desde su intento ilegal de separarse de España en 2017. Su precio fue una amnistía para todos los involucrados en el intento de independencia. Sánchez siempre se había opuesto a esto, pero accedió, fíjate cómo cambia de idea, modula su comportamiento para adaptarse a las circunstancias y seguir repartiendo poder. Y lo impuso en el Parlamento por cinco votos. Bueno, eran siete los de Junts, pero llegó por cinco, ¿no? Ahora está dispuesto a ofrecer otra concesión al nacionalismo catalán. A cambio de conseguir la investidura del socialista Salvador Illa como presidente autonómico, Sánchez prometió a Esquerra Republicana de Cataluña, otro partido separatista, la plena soberanía fiscal a Cataluña, una de las regiones más ricas de España. Al igual que con la amnistía, se trata de una reforma constitucional por la puerta de atrás, como dijo un exministro socialista en contra de la medida. Como eso significa menos dinero para el Fondo Común, la decisión ha suscitado más quejas que la amnistía. La amnistía es la única medida importante que el gobierno ha conseguido aprobar en el Parlamento en sus diez meses de mandato. No logró la aprobación del presupuesto de este año y es poco probable que lo haga para el año próximo. Es decir, cuando esta cosa te la dicen desde fuera, desde el extranjero, como que la ves todo mucho más clara, ¿verdad? Es decir, que estamos ante un intento burdo de implantar una autocracia. Pero esto no es todo. Begoña Gómez, fíjate la corruptela, la esposa del presidente, está siendo investigada por un juez. Ella niega haber cometido irregularidades y Sánchez afirma que es víctima de una persecución política. Pero muchos se preguntan cómo obtuvo puestos universitarios para los que obviamente no está calificada. Es que parece Helena Chausescu. Tremendo. Le dieron una licenciatura honoris causa para que ella asumiera ciertas competencias del poder. En una medida aparentemente desacertada firmó una carta de apoyo a un amigo que se presentaba a la licitación de un contrato gubernamental. Cuando estalló el escándalo, en lugar de disculparse, Sánchez responsabilizó a la extrema derecha de las acusaciones y se tomó cinco días de reflexión para analizar si su carrera política merecía realmente la pena. Después de descanso, volvió a su trabajo. A pesar de las dificultades... Bueno, esta es otra improvisación táctica para hacer frente a las dificultades del momento, reptando las adversidades y superándolas. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta el líder del Ejecutivo, su puesto no está en peligro. Derrocar a un presidente español implica conseguir una mayoría parlamentaria para una alternativa, un desafío más difícil que simplemente ganar una moción de censura en el Parlamento. Como es el caso en muchos otros países. Alberto Núñez Fejo, el líder del Partido Popular, dijo recientemente al periódico El Mundo que una moción de censura era tan esencial como imposible. Aunque algunos socialistas de alto rango expresan en privado su inquietud por las concesiones a los separatistas. Solo un par lo hacen en público. Sánchez tiene un control férreo sobre su partido y se asemeja a un club de fans, dice un miembro. Es decir, el PSOE son como los Swifties, los fans de Taylor Swift. Incondicional. Taylor Swift le puede cagar en la cara diarrea y ellos piensan que es la mejor canción del mundo o que es el mejor gesto que pueda tener con ellos. Y lo mismo pasa cuando tiene fanáticos que no son capaces de ver las cosas. Y esto del control férreo es cierto porque han salido más noticias. Entonces, fíjate, esta última hora de viernes 4, Ferraz anula las primarias del PSOE de Castilla y León al no pactarla con la dirección. Es decir, el PSOE de Castilla y León quiere tener autonomía a la hora de establecer las primarias, es decir, las elecciones de partido regionales que dan lugar a quienes son los líderes de partido en esa región. Y la dirección, es decir, Pedro Sánchez, la dirección total, el absoluta, dice que tiene que tener su visto bueno. Este es el control férreo, no da autonomía ni siquiera a esas regiones. Ahora, a Cataluña sí que le da la autonomía. ¿Por qué? Pues posiblemente porque tenga comprado a Salvador Illa. Porque posiblemente Salvador Illa conoce cosas de Pedro Sánchez que Pedro Sánchez no quiere que se sepan. Porque Salvador Illa podría ser imputado y podría pasar graves problemas por todo lo que hizo durante la pandemia, por la trama de las mascarillas. Y si cae Illa, podría cantar y hacer caer quién más. Y fíjate aquí, lo más leído. El PSOE constata la debilidad territorial de Sánchez no puede imponer a sus candidatos. Es decir, que si por un lado el artículo de The Economist es certero a la hora de atribuir a Pedro Sánchez el control férreo del partido de manera autocrática, haciendo palanca precisamente en ese club de fans incondicionales, que en parte son fans, es cierto, pero en parte es gente comprada, son posiblemente potenciales, quién sabe, quién sabe. Podríamos lanzar el hipótesis, ¿vale? No estoy acusando a nadie, de que incluso Pedro Sánchez tenga conocimiento de ciertas personas acerca de ciertos delitos, que fíjate que ha saltado ahora que se utilizaba el coche del ministro Marlaska para traficar con drogas, con cocaína. Es tremendo. Fíjate, ¿no? En los Eres de Andalucía, el Tito Berni. Es decir, hay una cantidad de tramas que utilizan como pantalla el PSOE, que parasitan al PSOE, que son tramas criminales dentro del PSOE, que lo parasitan como partido para utilizarlo con el fin de perpetrar determinados crímenes, que quién sabe, Pedro Sánchez, a cuánta gente y de cuánta gente conoce cosas que podría llevarles a la cárcel si no bailan a la música que Pedro Sánchez quiere ponerles. Al final es el mismo mecanismo, ¿no? Comprar voluntades tanto internamente al partido como externamente al partido dentro de las alianzas de gobierno. Pero, por el otro lado, tenemos un elemento, ¿no? Un elemento en contra. Que ese control férreo cada vez está siendo visto de manera más clara, evidente, y cada vez hay más personas críticas al respecto, ¿no? Ahora veremos si en el próximo cónclave del PSOE, que es dentro de un mes aproximadamente, Pedro Sánchez va a ser capaz de hacer una purga para quedarse solo con sus fans incondicionales. Porque, por el otro, hay voces muy críticas, como la de Emiliano García Page, que ayer mismo, después de haberse visto con Pedro Sánchez, dijo esto en su rueda de prensa. La famosa ley de Mordaza, al que no le llame la atención. Yo, de verdad, no es que me apunte a... Pero no voy a cambiar mi opinión ni porque esté en la Moncloa. Pero al que no le llame la atención, que precisamente quien defienda la ley y la presente sea Bildu... Vamos, yo es que, si tuviera que redactar mañana la ley de lucha contra incendios forestales, al último que llamaba era un pirómano. Creo que podemos serlo más. Pues, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito. Y así es, con Bildu no vamos a pactar, y al final pacta una ley que Emiliano García Page dice, es como si llamara a diseñar una ley contra incendios a un pirómano, ¿no? Es tremendo. Vamos a seguir leyendo. Pero no todo son fracasos políticos. Sánchez ha conseguido múltiple logro en su mandato. Desde 2018, aumentado el salario mínimo, ha reducido el abuso de los contratos temporales sin perjudicar al empleo, está creciendo rápidamente, ha ampliado la formación profesional. Después de sufrir más que sus vecinos europeos en la pandemia, la economía ha crecido más del doble de la media de la eurozona desde 2023. Parte del crecimiento proviene de un auge pospandémico del turismo, que muestra signo de flaquear, y parte del Fondo de Recuperación de la COVID de la Unión Europea, que se agotará en 2026, y de una política fiscal expansiva que no puede durar mucho. Pero España tiene puntos fuertes que apuntan a la resiliencia, como señala Ignacio de la Torre de Arcano, una gestora de activo. Tiene una tasa de ahorro relativamente alta y un superávit por cuenta corriente saludable, impulsado por las crecientes exportaciones de servicios como la gestión de datos y la consultoría de ingeniería. El mayor activo de Sánchez es una oposición ineficaz y dividida. Bueno, el PP no es ninguna oposición. El PP es un partido socialista obrero español azul, simplemente pintado de azul. Feijó, expresidente de Galicia, ha tenido dificultad en el escenario nacional. Aunque Vox está decayendo lentamente, no sé a qué bien eso, la posible dependencia del PP de sus votos parlamentarios significa que otros partidos lo rechazan. Un nuevo partido patriota propagado por las redes sociales llamado Se Acabó la Fiesta obtuvo un 4,6% de los votos en las elecciones de junio para el Parlamento Europeo. Sí, pero ese partido ya veremos en qué queda con lo que se está descubriendo de Albice. Muchos en Madrid creen que Sánchez puede durar un mandato completo hasta 2027, pero la falta de un presupuesto puede reducir sus opciones. Si la derecha sigue dividida en tres bandos y con la economía fuerte, puede verse tentado a convocar elecciones el próximo verano, piensa Cristina Monge, politóloga. Su dependencia de los nacionalistas catalanes y vasco tiene un coste. Sánchez ha roto una regla no escrita que no se puede llegar a presidente del gobierno con los votos de partidos que no creen en la estabilidad y gobernalidad del país, afirma Borja Semper, portavoz del PP. Los bruscos... Bueno, Borja Semper, que le hicieron la pregunta ¿Usted Pedro Sánchez o Santiago Abascal? Y no supo contestar. Borja Semper, que podría ser un diputado del PSOE, hasta incluso de sumar, y que, bueno, la vida le ha puesto en el bando azul por pura casualidad. Un tío arrastrado por la casualidad, un pusilánime. Tremendo. Afirma haber acabado con la agitación separatista en Cataluña. Los bruscos cambios de opinión de Sánchez en materia de Estado, con el único fin de permanecer en el cargo, han contribuido a afianzar el cinismo público sobre la democracia española. Afirma haber acabado con la agitación separatista en Cataluña. Sin duda, su indulto en 2021 a los dirigentes nacionalistas encarcelados por el intento de sucesión fue sensato, pero ha ido más allá de lo que muchos observadores consideran prudente. Ha debilitado el código penal. En documentos firmados con Junts y Esquerra, su partido respaldó la narrativa nacionalista de la historia reciente. El carácter general de la amnistía, que se aplica tanto a los alborotadores como a los políticos, y su estrecha aprobación sin mucho debate público, contradecía las recomendaciones de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo europeo sobre el Estado de Derecho. Todavía enfrenta varios desafíos legales. Es decir, que puede ser la única ley que haya aprobado el gobierno y que al final se declare inconstitucional, siempre y cuando, una vez más, las instituciones tomadas por el sanchismo como el Tribunal Constitucional y con Cándido Conde Pumpido no le hagan el juego al mismo Pedro Sánchez. Sánchez también ha colocado a políticos en puestos supuestamente independientes. Fíjate, ¿no? Cándido Conde Pumpido. Como en el Tribunal Constitucional y el Banco de España. Ha dado instrucciones al abogado del Estado para que demande al juez que investigue a su esposa, que es tremendo. Juan Carlos Penado. Tradicionalmente, España ha sufrido algunas debilidades en los controles y contrapesos, dice Elisa de la Nuez, defensora del Estado de Derecho. En los últimos años, eso ha empeorado mucho. Sin embargo, el presidente español, quedámonos con esta conclusión, es importante, sin embargo, el presidente español no inventó la fragmentación política que hace que el país sea tan difícil de gobernar. Es verdad. Sánchez no ha creado eso. Simplemente se está aprovechando de eso. Es más, podría argumentar que está adaptando el sistema político a las realidades, sí, pero a sus realidades, ojo, que no hacen más que cambiar, especialmente en Cataluña. Otro ven un giro hacia una confederación mal definida y un manoseo táctico mientras el país va a la deriva. Yo creo que esta frase es la que mejor define el sanchismo. Un manoseo táctico, por intereses espurios propios, utilizando el país, sacándole recurso al país y dejando que el país vaya a la deriva. Así yo creo que se encuentra España y este es el artículo demoledor del The Economist. Aquí lo tenemos. Me gustaría saber qué te parece. ¿Crees que ha sido un artículo suficientemente equilibrado? ¿Crees que ha sido fehaciente? ¿Ha contemplado todo el espectro de cuestiones críticas o controversias que se le pueden atribuir a Pedro Sánchez y al sanchismo? Si quieres la mía, yo creo que no. Faltan muchísimas cuestiones. Las maletas de Delsi, las relaciones con la narcodictadura de Venezuela, obviamente. En fin, yo creo que faltan todos los casos de corrupción, las anulaciones de las penas a miembros del partido, con el caso de los Eres de Andalucía. En fin, yo creo que faltan cosas. No ha sido, creo que ha sido un artículo, sí, con cierto punto crítico, bastante equilibrado en tratar de buscar ventajas y desventajas, pero que no ha devuelto una fotografía fehaciente de lo que realmente supone el sanchismo para España, que son muchas más cosas y peores, ¿no? De lo que, tal como las pinta aquí The Economist. Creo que en el fondo el artículo de The Economist es un artículo equilibrado, pero sesgado en buscar precisamente un equilibrio con el fin de mostrarte a lo mejor cinco puntos débiles, cinco puntos fuertes, ¿no? Ha hablado de la economía, ha hablado de fortalezas y ha hablado de debilidades. Y luego ha dejado ahí, ¿no? En esta última frase el tema de la crítica. Sí es cierto que ha salpicado el artículo de una serie de términos, palabras, que tienen una connotación negativa hacia Pedro Sánchez, control férreo del partido, ha hablado también de dictadura, en fin, ha salpicado el artículo con ciertos términos, pero creo que, en fin, ha representado una realidad bastante suavizada respecto a lo que realmente es, porque todos esos datos también estadísticos de la economía, no olvidemos que están siendo sesgados porque Pedro Sánchez ha cambiado el criterio de recuperación de muchos datos estadísticos relacionados con el empleo, no lo olvidemos. Hay muchas personas que están en formación y pasan como que están trabajando. El hecho de cambiar con la reforma laboral la contratación temporal está llevando a una mayor contratación, sí, pero no estamos llegando al pleno empleo en cuanto a horas de trabajo, es decir, hay más personas que están trabajando, eso es cierto, pero es que están trabajando menos horas y, por tanto, hay menos personas que llegan a final de mes y tenemos una inflación galopante que es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que The Economist ha sido bastante suave y no ha pintado la realidad tal como realmente se ha dejado llevar más bien por algunos sesgos que el mismo Sanchismo se está encargando de proyectar hacia los medios de comunicación haciendo creer que la estadística devuelve una fotografía de la realidad, pero esa realidad no es real, es cartón-piedra, ¿no? Esta es mi conclusión, pero bueno, espero tu comentario, si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Pau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!